¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, muchas gracias a ustedes que nos sintonizan como todos los martes. Carmen Ortiz y un servidor, hemos seleccionado dos temas que pensamos, deseamos y queremos que sean de su interés. El primero se refiere a, la verdad que a muchas cosas, se refiere a la incautación preventiva que ha habido hoy de algunas propiedades del señor Sinibaldi, pero también a otras medidas que se han tomado con algunos bienes de extinción de dominio. Fundamentalmente vamos a abordar el primer tema, pero no vamos a quitar el segundo. Creo que hay una pregunta clave de si un comando antisecuestro puede estar en un condominio, en una residencia, o eso es una cosa extraña, ¿verdad?, que está pasando y que no se puede hacer de otra manera, aunque pensamos que sí. Tenemos a dos invitados en el estudio, don Roberto Alfaro, que es asesor del Contralor, o de la Contraloría General de Cuentas, y don Alejandro Rodríguez, abogado exintegrante de la Secretaría de Política Criminal del Ministerio Público. Señores, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Doña Carmen. Don Pedro, buenas noches. Buenas noches y entrémosle al tema. Empiezo yo entonces con el licenciado Rodríguez, con el doctor Rodríguez. Y la primera pregunta tiene que ver con que el caso de Alejandro Sinibaldi está bajo reserva, ha dicho la FECI. ¿Cuál es el artículo? ¿Qué es lo que establece esta ley de lavado de dinero que no permite dar mayor información sobre el caso? ¿Puedes ampliarnos un poco esta información? Claro. Lo que está sucediendo, bueno, en toda investigación siempre hay una secretividad para terceros. Eso es definitivo. El Código Procesal Penal impide que personas que no se encuentran dentro del proceso puedan tener acceso a la información que se haya en el mismo. Sin embargo, el artículo 315 del Código Procesal Penal también permite la reserva del proceso, es decir, que las partes no puedan conocer la investigación siempre y cuando la persona no se encuentre bajo auto de prisión de procesamiento o de prisión preventiva. En consecuencia, se puede mantener cierta información para que se puedan desarrollar investigaciones. Aunque la Constitución, por supuesto, desde el primer momento en que una persona es sindicada garantiza el acceso de información al proceso, pero para... En este caso, Alejandro Sinibaldi, ¿él quisiera conocer o sus abogados? Mientras esté en reserva y esta reserva puede durar hasta un máximo de 30 días, no puede desarrollar, digamos, conocer lo que está bajo reserva en ese momento. Ni siquiera él como sindicado. No, hasta que se presente y esté en una primera declaración, en ese momento toda la investigación se le tiene que poner a su disposición. Don Roberto, muchas veces, en muchas circunstancias, y esta no es una que está fuera de esto, dice todo el mundo, ¿dónde está la Contraloría? Personas que se enriquece, vamos a decir, supervisiones o informes que parecen muy atrasados. Pero ustedes como Contraloría, ¿qué tendrían que decir a esto? ¿Qué hicieron, qué no hicieron, qué les ha sorprendido o qué ya habían hecho que no estábamos informados? Bueno, recordemos de que el ámbito de acción de la Contraloría lo define el artículo 232 de la Constitución. Son los ingresos, egresos y todo interés hacendario del Estado, básicamente a partir del presupuesto, su ejecución presupuestaria, y son las auditorías anuales. También se hacen auditorías por denuncias y auditorías que solicitan los diputados, etc. Últimamente, desde el año pasado, han habido algunas variaciones y la Contraloría se ha fortalecido. Existe un grupo de la Contraloría, de auditores que trabajan directamente para el Ministerio Público y que fueron escogidos también, y de otro grupo que trabaja para la CICI. Sí, en el caso de la Contraloría, incluso se ve limitada en la información que pueda brindar, porque se han dado casos donde auxiliares de Fiscalía y fiscales han enviado notas para que no se emita ninguna declaración respecto a un caso que está entrando. Pero es cuando ya está en investigación. Ya está en investigación. Si me permite interrumpirlo, de acuerdo a un trabajo de investigación que ha publicado un medio digital, en la primera declaración patrimonial de Alejandro Sinibaldi, se registraron únicamente o se declararon únicamente 3 millones en activos y no declaró bienes inmuebles. Esto fue en el 2004, cuando él fue director del INGUAT. En el 2012, ya en su declaración patrimonial, él declaró 53.9 millones, 11.3 en bienes inmuebles y 7 millones en acciones de empresas, lo cual ya daba un aumento bastante notorio en su patrimonio personal. Y en 2004, declara 60.9 en activos de los cuales, perdón, 2014, 60.9 en 2014, en donde el 13.5 eran bienes inmuebles y 5, bueno, son 8 más o menos en acciones de empresas. Con lo cual, se estaba viendo ya el aumento bastante acelerado de su patrimonio y, sin embargo, ahí es donde uno se pregunta en dónde estaba la Contraloría General de Cuentas, que no se dio cuenta que sus honorarios, que eran de 27 mil quetzales al mes y 12 mil de gastos de representación, no daban para hacer todas esas adquisiciones. Bien, en la dirección de probidad, que es donde se administran las declaraciones de probidad, donde se archivan también, se hace, y hay un equipo de técnicos que hacen un cotejo de las declaraciones de probidad. Bueno, esas declaraciones tienen un manejo muy discrecional, porque sobre las declaraciones de probidad de algunos personajes hay muchísimo interés, pero la ley establece que no se pueden publicar. Entonces, habría que revisar y preguntarle a los técnicos de ese entonces, porque eso fue en el 2014, que bajo la gestión de la señora Segura. Exactamente, exactamente. ¿Qué fue lo que sucedió y cuál fue el criterio que utilizaron? Porque es un trabajo, son varias, varias, decenas de miles de declaraciones que tienen que confrontar. Se confronta con la superintendencia de bancos, se confronta a través de la superintendencia con los bancos. Los saldos de las cuentas, las propiedades en los registros, eso sé yo que lo confronta. Ahora, ¿cuál es la característica o cuál es la metodología que usan los auditores en esa dirección? Yo sí no la conozco. Alejandro, mucha gente piensa que esto es extinción de dominio, lo del señor Sinibaldi. Exactamente, ¿se sabe qué figura es? Porque la extinción de dominio, ya hemos visto, ¿verdad?, que es la intervención de propiedades producto de un enriquecimiento ilícito. En este caso, ¿es esa figura, no se sabe o es otra? No, se están dando las dos investigaciones, entiendo yo, de forma paralela. Está la investigación penal, y la investigación penal se está desarrollando, en primer lugar, por el delito de lavado de dinero y por asociación ilícita. Básicamente, lo que se está hablando es del caso de la cooperacha como primera investigación que se tiene conocimiento, ¿verdad? En el caso de la cooperacha, pues lo que se tiene conocimiento es que el señor Sinibaldi aportó cerca de cuatro millones de quetzales para comprar al presidente Pérez Molina un helicóptero, un yate, y a la vicepresidente comprarle una mansión en Roatán. Digamos que ese es el inicio de una investigación. Pero, por lo que se está viendo ahora, se puede desarrollar una segunda investigación por el delito de enriquecimiento ilícito. Porque si él tuvo un incremento patrimonial de tres millones en 2004 a sesenta millones en 2014, evidentemente ahí hay una cantidad de dinero que es muy difícil que lo haya podido hacer de una manera, pues, lícita. Cuando el Ministerio Público, perdón, vamos a decir que echa mano de estas propiedades, ¿verdad? ¿Esto es porque hay una certeza jurídica de qué es la propiedad? Porque es cierto que mucha gente no tiene la propiedad de su nombre. Son naciones o son sociedades anónimas o... ¿Tú crees esto y qué criterios se suele utilizar cuando no está fehacientemente a nombre de la persona? Como hay... Por eso decía yo que hay dos investigaciones paralelas. La investigación penal, que es la que se está desarrollando por estos delitos, y la investigación por extinción de dominio, que la extinción de dominio va en contra del bien, con independencia de quién sea el titular. Pero se entiende que en los casos en donde hay lavado dinero, un funcionario público, una persona, ha utilizado un grupo de testaferros o mecanismos de ingeniería financiera para ocultar esos bienes. En este caso se habla de inmovilización, Alejandro. ¿Qué significa eso? Quiere decir que esos bienes están prácticamente embargados, anotados de demanda. No van a poder ser vendidos, independientemente de que formalmente están a nombre de sociedades anónimas o de testaferros. Pero en este momento ya el Ministerio Público considera que esos bienes tienen un origen ilícito y por lo tanto no se deben vender y no deben salir de la esfera patrimonial de quien aparenta ser actualmente su propietario. Y que de alguna manera están vinculados con el señor Sinibaldi, ya sea porque él es el propietario de las acciones o porque a través de sociedades controladas, vinculadas por ingeniería financiera, él controla esos bienes. Bueno, eso es lo que se piensa ahora, quiero decir. Sí, eso es lo que se tiene que demostrar en investigación. Don Roberto, ¿la Contraloría en esto tiene algo que hacer a partir de ahora? Ya hemos visto que antes usted ha dicho, bueno, habría que ir a la dirección, creo que era de propiedad para ver qué necesita. Pero a partir de ahora, ¿hay algún papel en la Contraloría cuando, digamos, se determina un caso de este tipo? Bueno, definitivamente sí. Uno va a ser obligadamente a petición del Ministerio Público que está llevando la investigación con ese equipo de personas que está ahí. Y por el otro lado, pues, el Contraloría de Calidad de Gasto revisará y verá en qué situaciones puede cooperar tanto con la CICI como con el MP. En este caso, esta investigación es una reactivación, se rumoraba o se suponía que podía ser una reactivación de una denuncia que ustedes habían interpuesto en el Ministerio Público en mayo de 2015. Después de que la señora Roxana Valdetti, pues, deja la vicepresidencia, el 8 de junio la Fiscalía de Delitos Administrativos desestima la denuncia de la Contraloría General de Cuentas, algo a lo cual ustedes se opusieron y pusieron un recurso de oposición. Sin embargo, la jueza cuarta de primera instancia penal le da la razón a la Fiscalía. ¿Tiene algo que ver lo que estamos viendo en este momento con esa denuncia que ustedes pusieron en el 2015? Pues, con toda franqueza, yo sí desconozco a profundidad el tema, pero definitivamente lo que sí puedo afirmar es que en la Contraloría sí va a participar, ya sea a petición del Ministerio Público, a petición de la CICI, revisando las cuentas en apoyo al trabajo jurídico que están haciendo y de investigación. Alejandro, también ha salido hoy como noticia que una unidad de élite de la Policía Nacional del Ministerio de Gobernación, bueno, adscrita la Policía, el Comando de Secuestro, está utilizando como base operativa la casa que fue extinguida por el procedente de extensión de dominio a la vicepresidenta Valdetti. Bueno, yo tengo mi opinión al respecto, pero me gustaría oír la tuya en el sentido de, bueno, ¿se extingue dominio para eso? ¿Es apropiada una casa de lujo en un condominio para que una unidad de la policía esté haciendo? ¿Ese es el espíritu de la ley o cuál sería tu comentario? Bueno, el espíritu de la ley, obviamente, es lograr que todos aquellos bienes y dinero que pertenecen a las organizaciones criminales pasen al Estado para que el Estado pueda combatir de manera más efectiva a estos grupos. Entonces, pues, en el caso de los bienes inmuebles hay dos posibilidades. Una es utilizar esos bienes inmuebles para determinadas instituciones, pueden ser para unidades de capacitación, puede ser para... ¿Pero quién define eso? ¿Bajo qué criterios? Sí, el Consejo Nacional de Extinción de Dominio, o sea, lo que se conoce como CONAVED. La Comisión Nacional de Extinción de Dominio es el órgano creado por la Ley de Extinción de Dominio para la administración de los bienes que ingresan por la vía de extinción de dominio y la Secretaría Nacional de Extinción de Dominio, que es el órgano ejecutivo que tiene una administración directa de bienes. En ese sentido, entonces, la CONAVED es la que da como las directrices generales de qué es lo que se debe hacer con un bien. Hay bienes, por ejemplo, como es la casa de la señora Valdetti, que quizá sería más conveniente hacer una subasta pública y obtener el dinero que sería más provechoso para las instituciones del Estado. Y para no perjudicar a los vecinos también. Podría ser. Imagino que el vecindario va a tener un proceso de depreciación en cuanto a la plusvalía del área precisamente porque ya siendo un lugar en donde se van a impartir capacitaciones o qué sé yo, va a estar entrando y saliendo gente permanentemente y pues se pierde la privacidad del área. Vamos a ir a un corte y contestamos esto. Y supongo yo que el jacuzzi y la piscina cubierta, pues nada, tiene que ver con esto de los secuestros. Quizá subastándolas se conseguiría algo más. Bueno, no se vayan. Vamos a seguir con este interesante tema. Regresamos en unos segundos. A ver, ¿qué quieren ustedes? Que comentemos en redes con nuestros invitados. Ahí volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recompensa el trabajo de los que hacen posible la Navidad con una Coca-Cola bien helada con todo el sabor. Cero azúcar, cero calorías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde los siete años empecé a trabajar y no teníamos cómo alimentar más. Entonces, una señora me dijo que estaban dando un curso de corte y confección. Súper feliz porque tengo a mi mamá y papá los puedo ayudar. Que Dios siempre está conmigo. Aquí estamos, don Pietro, ¿qué tenemos por ahí? Ya nos han llegado varios comentarios a nuestras redes sociales y se los vamos a hacer llegar por parte de nuestros usuarios. El primero, Roca8855, plantea la pregunta de dónde está la Intendencia de Verificación Especial. Y lo comenta, y la IVE, pues, ¿dónde está la IVE? Y luego también, Jorge Rodolfo Hernán nos plantea, fácil el dinero, lo compra todo en Guatemala. Le invitamos a que continúe participando con nosotros en las redes sociales, tanto Facebook como Twitter. Regresamos a mesa. ¿Dónde está la IVE? Porque ahí decía, me sonaba música de canción, ¿dónde está la IVE? ¿dónde está la IVE? Bueno, hasta donde yo entiendo, la IVE sí da un apoyo a las investigaciones. En el caso de la Contraloría, en las declaraciones de probidad, a través de la IVE se investigan, se confrontan los saldos. Porque ahí se tiene que poner el saldo de las cuentas a la fecha en que se llena la declaración. ¿No estaría el señor Barquín en esa época, no? Curiosamente. Bueno, eso sí estuvo, cuando estuvo, hubo declaraciones. Curiosamente coinciden los personajes recientemente autoculpados, porque él se echó las culpas de haber cometido delito. Sí, yo creo que ahí la IVE ha tenido algunas deficiencias definitivamente de poder detectar estas operaciones, porque son operaciones demasiado grandes. Me parece que también, en algún momento, pues, algunos de sus autoridades están siendo procesadas precisamente por, por lo menos, el encubrimiento de estas actividades de lavado de dinero. Que fue la sentencia que le impusieron al señor Barquín recientemente, en el caso de Chico Dólar. Entonces, definitivamente hay deficiencias en nuestro sistema de verificación especial. No están detectando las operaciones sospechosas. Y a veces hace falta también un criterio mucho más afinado para pasarle al Ministerio Público investigaciones más profundas. Yo quisiera cerrar el tema que nos ocupaba antes de irnos a corte, Alejandro, en el sentido de que también algunas personas que nos están viendo en sus casas preguntan, ¿por qué es que estas propiedades que se están extinguiendo no son utilizadas, por ejemplo, como orfanatos, como centros recreacionales, en el caso de la finca en Tecpan? No, sino que prácticamente hasta el momento todo ha sido ya arreglado para que sea el Ministerio de Gobernación quien haga uso de ellas. Sí, la ley de extinción de dominio es clara en cuanto al destino que deben darse a los bienes y dinero que es extinguido. Y esto tiene que ver con el combate a la delincuencia organizada. Entonces, estos bienes podrían ser subastados y obtener el dinero y distribuidos en la forma que la ley determina para todas las instituciones que participan, que es el Ministerio Público, las Fuerzas de Seguridad, el Ministerio de Gobernación, el Organismo Judicial y una pequeña parte también para el Ministerio de la Defensa en cuanto a sus unidades que tienen que ver en la interdicción de actividades de drogas. Entonces, por eso es que no puede utilizarse para otros fines, ¿verdad? Los bienes inmuebles tendrán que ser utilizados para actividades que tengan que ver contra el combate del crimen organizado. Muy bien, don Roberto Alfaro y don Alejandro Rodríguez, yo creo que ustedes han aportado datos, sobre todo para que cuando mañana veamos los medios y las redes, le demos la auténtica dimensión de lo que estamos viviendo. ¿Dónde está la postura? ¿O qué tiene que hacer todavía? ¿O qué puede aportar la Contraloría? ¿Dónde está la IBE en esa repetición que nuestro tuitero decía un poco musical? ¿Y cuál es exactamente el momento procesal en el que vivimos? Que hay 30 días de secreto, ¿verdad? Y que habrá que esperar para dar una versión correcta y auténtica, aunque más o menos ya no lo han dibujado en los medios. Don Roberto y don Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí, por las explicaciones y a ustedes también por estar detrás de las cámaras. No se vayan, si son tan amables o váyanse un ratito, pero volvemos enseguida con otro tema que hemos seleccionado para el día de hoy.